Bienvenidos a un capítulo más de escena del crimen. Hoy vamos a contar una de esas historias que envuelve nuevamente la pasión o lo pasional, aunque hay a muchos que les sigue disgustando la palabra. Creo que es un factor determinante muchas veces para explicar los comportamientos que pueden desatar un comportamiento, una actitud previa. Necesariamente este factor emocional es determinante a la hora de aclarar un crimen, por más de que el tipo penal, por ejemplo, sea el feminicidio u otro hecho que involucre géneros. Lo pasional es un factor determinante porque la palabra pasión no tiene una sola acepción como palabra, una sola definición etimológica. Denota un comportamiento exaltado, sobreexaltado, una emoción, una exacerbación de la misma que muchas veces desata, como les decía, comportamientos que uno lo tiene dentro, comportamiento que pueda llevar al instinto de la defensa propia, que pueda llevar a un instinto asesino u otras tantas situaciones que después pueden derivar en lo patológico, en enfermedades mentales, en, por ejemplo, el machismo, como mecanismo también de violencia hacia la mujer. Hoy vamos a contar una de esas historias que algo de todo eso tiene en relación a ese poder, digamos, esa posesión por sobre otra persona, esa determinación a intentar controlar al otro y también probablemente la defensa propia que de hecho en parte en aquella oportunidad habría la investigación determinada. Me estoy refiriendo a un caso que ocurrió en el año 2012. Era noviembre más o menos de aquella oportunidad y tiene como protagonistas a una pareja de varones. Un hombre dedicado a la contaduría y el otro, una persona mucho más joven que él, que viene a ser el también protagonista en toda esta situación y su pareja al parecer o al menos ocasional en aquel momento. Vamos a saber de quién se trata, quién es la víctima y quién habría sido el victimario, al menos en aquel entonces, como sospechoso. La víctima fue encontrada en su camioneta con tres impactos de bala en el cuerpo. Autor, nombre, Juan Carlos Barreto, edad 19 años, nacionalidad paraguaya, domicilio, barrio San Isidro Lambaré, profesión, estudiante. El muchacho tenía en su poder el teléfono celular de la víctima al momento de ser detenido. Era el undécimo mes de aquel 2012, prácticamente el año seguida. Y nos sitúa en la ciudad de Lambaré una relación probablemente amorosa, una relación ocasional, una salida tal vez de un día. ¿Por qué no? Este hombre, este contador, que en este caso es Nelson Alcides, de 41 años, él era un hombre al parecer solitario, tenía sus actividades normales, su trabajo, digamos, como profesional. Y el otro protagonista es Juan Carlos, de 19 años, como les decía, más joven que el contador. Él era local, en este caso era del barrio Lambaré, el contador de la ciudad de Capiatá. Estudiaba, etcétera, etcétera. Lo que sabemos de aquel entonces es que se conocieron, los invitó a salir y finalmente se encontraron en un sitio de la ciudad de Lambaré. Cuando fue a buscarlo, estaba en la camioneta, recuerdo muy bien, era un pasillo al parecer donde se habían encontrado. Y estuvo por largas horas ese vehículo ahí, ese vehículo estacionado, hasta que ocurrió eso. Ocurrió un disparo, la detonación de un arma, eso despertó a muchos y finalmente se supo qué ocurrió. Hubo un crimen. Vamos a recordar en parte lo que había ocurrido en el año 2012, tener un poco el contexto de qué habría pasado en aquel momento y también las primeras reacciones, las primeras repercusiones de aquel asesinato que envuelve algo de una especie de romanticismo. Alguien que tal vez quería una relación y una relación más profunda y el otro que buscaba tal vez algo del momento. El ruido del motor aún en marcha ni siquiera despertó a los vecinos del barrio San Isidro de Lambaré. Los limpia parabrisas de la camioneta marca Nissan Mistral continuaban golpeando suavemente el vidrio del rodado, que se hacía casi imperceptible. El vehículo no levantó sospechas, sino hasta que una pareja se percató de que estaba allí. Un vecino se asomó a la ventana de su vivienda, situada entre las calles Félix Pérez Cardoso y Darío Gómez Cerrato. Al ver la camioneta, avisó a su mujer con la leve sospecha de que algo había ocurrido. Lo que no imaginaban era que en su interior encontrarían a un hombre muerto. Una silueta en el asiento del conductor, recostada hacia la acompañante, llamó la atención de su esposa. Eran apenas las 5 de la mañana del 7 de noviembre del año 2012, cuando la mujer tomó su teléfono y dijo rápidamente al sistema 911 y algunos minutos después llegaron al lugar agentes de la comisaría local. Se fue y me despertó. Le digo, no, no me quiero levantar todavía. Le dije, no, acá hay algo raro. ¿Por qué? Y porque hay un vehículo, está alguien adentro y está el motor en marcha y está el limpia parabrisas funcionando, me dice. A veces dormimos acá en la sala y dice, escucha, pero esta vez no, pero solo antes sí. Él le llamó la atención al abrir la puerta que está un vehículo con ruido. No, nada, nada. Nada, nada. Los efectivos policiales se encontraron con la estremecedora escena, bañado alrededor de un charco de sangre que se escurría entre el tapizado y los asientos delanteros y hacía sin vida el cuerpo de un hombre en el asiento de la camioneta. Él no llevaba documento alguno que ayuda a identificarlo, pero luego de algunos análisis a través del sistema AFIS e informática, lograron identificarlo. El fallecido era Nelson Alcides González Lucena, un contador público de 41 años, residente en el kilómetro 23 de la Ruta 1 Mariscal Estigarribia, en Capietá. Al igual que sus documentos, su celular tampoco fue hallado en el vehículo, situación que dio punto de partida a las primeras sospechas de los investigadores en torno al crimen. Hasta entonces, su muerte se había convertido en un verdadero misterio. No hay rastro. ¿Quién pudiera haber hecho? El problema es que la policía tuvo conocimiento a las 05.30 horas a través de la señora, la vecina, porque se encontraba la camioneta enfrente de su domicilio en motor de marcha y avisó a la policía. La policía se constituyó en el lugar. Amigos y familiares proveyeron los primeros datos. Dijeron que alrededor de las 23 horas del día anterior, salió de su domicilio para encontrarse con un muchacho que se constituyó en la pieza clave para saber qué había ocurrido. Todo aquello transitaba con un notable escándalo al encontrar a estas dos personas. En un primer momento se habló mucho de un ajuste de cuentas sin motivaciones muy claras aún para la policía, para los vecinos que en ese momento estaban conmocionados por lo que había ocurrido. Las tres detonaciones o los disparos en ese momento que alertaron a toda la vecindad permitió que la policía llegue, cordone el lugar y comenzara con las primeras averiguaciones. En medio de eso, el forense había determinado el tipo de armas que se había utilizado para el crimen y también la cantidad de impactos de bala que había recibido esa persona dentro mismo del habitáculo donde todo pasó. Con notables elementos que también aportaban un escenario tal vez de discusión, de pelea, cosas que no estaban en el lugar, cosas esparcidas en el suelo, se ponía un escenario de una discusión. Ahí se abrían dos eventuales hipótesis. La víctima conocía al asesino y el otro que les había mencionado probablemente la de un ajuste de cuentas donde el asesino llega, la víctima le abre la puerta y finalmente ocurren los disparos. Todo eso era investigado en aquel entonces como primera pista y el forense determinando que eso había ocurrido dentro del habitáculo del vehículo. Esa era la escena del crimen y estas son las heridas que hablan. Heridas que hablan. Tres impactos de bala, todos los proyectiles percutidos a muy corta distancia, presentaba el cuerpo de Nelson Alcides González Lucena. El hombre de 41 años recibió dos de los disparos a la altura del rostro, uno en el pómulo izquierdo y el otro a la misma altura en el pómulo derecho. El tercer proyectil lo recibió a la altura del estómago. De acuerdo al informe forense practicado al difunto, su muerte se dio en forma instantánea y fue diagnosticada como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma de fuego. Si bien el arma del crimen nunca fue encontrada, se determinó que el calibre era de un calibre 22. En aquel entonces el lugar estaba cordonado, la cinta perimetral comenzaba a hacer su juego de separar a los curiosos del trabajo que tenía que hacer la policía criminalística para recoger las primeras evidencias. Recuerdo que habíamos llegado a ese lugar y se escuchaban muchos rumores en esos primeros instantes. Al parecer alguien de ellos, aún con el desconocimiento de las identidades de la víctima y el victimario, alguien al parecer era del barrio, por eso que se susurraba y se escuchaba por lo bajo. En cierto momento una mujer irrumpió en el lugar. Parecía que algo había reconocido entre ese grupo de agentes policiales. Creo yo que habrá sido primero el vehículo, porque al acercarse y mucho a la camioneta que estaba acercada por los agentes policiales, se asumó dentro del interior del vehículo y luego estalló en llanto. En ese casi, en ese instante era de sentido común pensar que realmente esa persona o era muy cercana a la víctima o era alguien que evidentemente estaba conmocionada por una situación como esa. No era menor para cualquier persona ver un cuerpo, un cadáver con tres impactos de bala echado ahí sobre el asiento del conductor. Fue ahí que esa mujer fue separada del grupo de personas de vecinos y otros más y llevada a otro sitio a que se calme, a que le pase ese estado de shock y dio unas interesantes declaraciones a la policía. ¿Qué fue lo que aportó esa mujer en aquel entonces? Porque esas primeras hipótesis de las que yo le hablaba, de que la víctima le conocía al victimario, de que probablemente se trataba de una venganza, comenzó a tomar otra connotación. Esta mujer conocía a quien estaba muerto ahí, sabía quién era y sabía también quién era el victimario. Llamativa testigo La presencia de una mujer en el lugar del sangriento episodio que acabó con la vida de Nelson Alcides llamó poderosamente la atención de los agentes del Departamento de Homicidios de Investigación de Delitos convocados por la Fiscalía para indagar el homicidio ante una serie de dudas que tejían una profunda nebulosa en torno al caso. La posición del cuerpo y la dirección de los disparos proporcionaron a los investigadores los primeros indicios. Para ellos, el autor debía ser conocido de la víctima, considerando que los proyectiles fueron percutidos a una distancia muy corta. No obstante, la presencia de dicha mujer en la escena del crimen marcó prácticamente el norte de la investigación. Momentos después del hallazgo, la misma, vecina del lugar, curiosamente se acercó a la camioneta, asomó su vista hacia el interior y al ver quién estaba en su interior, lloró desconsoladamente. Esta situación levantó sospechas en los investigadores que fueron confirmando las primeras sospechas en su actuar y en base al testimonio de amigos de González Lucena, empezaron las pesquisas para dar con el autor del crimen. Es un poco complejo el tema, pero vamos a ir analizando. Lo cierto y concreto es que la persona probablemente sospechosa estuvo en el interior del vehículo y, bueno, en ese momento recibió los impactos. Entonces, probablemente es conocida la víctima. De la víctima fatal fueron extraídos su teléfono celular y su billetera, elementos que nunca fueron encontrados. Era noviembre del año 2012. Un hombre fue asesinado de tres impactos de bala en un barrio de Lambaré. En ese instante se sospechaba de una venganza o también probablemente un ajuste de cuentas por una cuestión muy íntima, porque se entendía de que como los disparos se dan dentro del habitáculo, el asesino tuvo que estar con el conocimiento. Conocía a la víctima y a la inversa también. Una mujer que se había acercado a la escena del crimen, que prácticamente era la camioneta y alrededor de ella, se había quedado en un estado de shock, había llorado, había interrumpido el trabajo de la policía en aquel entonces y se ha arrojado mucha luz con respecto a la investigación. Se abrían las hipótesis reales del asesinato de aquel año, el asesinato del contador. Vamos a hacer la primera pausa en escena del crimen y al volver, las primeras pistas que la policía encuentra para poder esclarecer este crimen. Pausa y volvemos. Era noviembre del año 2012, la primera semana prácticamente del undécimo mes del año, cuando un hombre es encontrado muerto en una calle de Lambaré, la ciudad de Lambaré. Su vehículo estaba o estuvo estacionado por mucho tiempo, según las primeras declaraciones de vecinos en aquel entonces que salieron despavoridos de sus casas al escuchar las detonaciones de un arma de fuego que provenía del interior de esa misma camioneta. Fueron tres disparos los que acabaron con la vida de este contador de más de 40 años y en aquel entonces ya se sospechaba por la cantidad de disparos que alguien se quiso vengar de él o que probablemente ocurrió una pelea con alguien muy cercano a él dentro mismo del vehículo y terminó de esa manera. Él muerto. Una mujer que había ingresado a la escena del crimen, interrumpido el trabajo policial, lloró y bastante, ella muy shockeada, comenzó a contar unos datos muy interesantes para la policía que ayudó a encontrar las primeras pistas de aquel entonces. ¿Qué fue lo que encontró la policía y qué determinarían las primeras hipótesis del asesinato? A continuación. La investigación Varias hipótesis se entrelazaron en torno al extraño asesinato. Si bien al principio una de las primeras hacía referencia a un posible ajuste de cuentas, Nelson Alcides era considerado por amigos y familiares, una persona al parecer sin enemigos. La desaparición de su billetera y su teléfono celular también se convirtieron en una incógnita al principio, pero no demarcaron el hilo de la investigación, sino más bien una distracción al verdadero motivo de la muerte de González Lucena. Sus allegados lo recordaban como un generoso hombre que dedicaba su tiempo a disfrutar en fiestas y encuentros de la presencia de sus amigos. Ellos relataron a los intervinientes que el fallecido había quedado de encontrarse con un joven de 19 años la noche anterior al crimen. Datos que coincidieron con los que manejaban respecto al cruce de llamadas de su teléfono celular, que se convirtió en un elemento fundamental para determinar el móvil del sangriento asesinato en un posible crimen pasional. Desde los primeros pasos de la investigación, los policías de investigaciones manejaban el nombre del principal sospechoso. Sin embargo, su detención tardaría más de una semana en darse. Los disparos habían sido provocados a muy corta distancia. Esto era un elemento fundamental para la policía al momento de establecer sus primeras sospechas en torno a lo que había ocurrido. Yo les dije que en principio esa mujer que había interrumpido toda la escena había aportado datos muy esclarecedores. Es que la persona que murió, ella lo ubicaba como la pareja de su hijo. Un joven de cerca de 20 años, en aquel entonces, en aquel 2012, que ya tuvo algunos encuentros con ese contador, con ese profesional que fue a buscarlo a la casa en algunas ocasiones. Y eso es lo que finalmente hace que ella reaccione. Claro, se dio cuenta que el hijo podría ser el sospechoso de lo que había ocurrido ahí y por eso comenzó a llorar. Otro dato interesante que la policía descubre es que el arma utilizada es un calibre 22. Un arma como esa es un revólver que para poder accionarla uno tiene que dispararlo, gatillar a cada tiro. Quiere establecer eso en aquel momento, que realmente no estamos hablando de un arma automática, no pudo haber sido un disparo accidental, decía la policía. Aquí era clarísimo que se trataba de una venganza o de al menos un intento descomunado de poder salirse de una situación. De intentar huir, ¿por qué no? No, para aquel momento los agentes policiales tenían dos probabilidades. ¿Lo mataron o él era el que estaba armado y el otro al defenderse probablemente termina matándolo a él? Ocho días después de las primeras hipótesis con la identidad ya del sospechoso, la policía comienza a hacer su operación de búsqueda de este hombre o en ocho días, mejor dicho, finalmente dan con este estudiante. Un joven que tenía, como les decía, el pasado ya de haber salido con él. Una relación que finalmente terminó mal. Cayó ocho días después. Cuando el sol apenas se hacía presente en la mañana del 15 de noviembre del año 2012, una dotación de agentes de homicidios llegó hasta su domicilio en el asentamiento El Pantanal del barrio San Isidro de Lambaré. Exactamente pasaron ocho días del asesinato cuando finalmente los policías lograron su detención. Luego de varios días de estricta vigilancia a la vivienda de Juan Carlos Barreto, estaban listos para consumar su captura. El universitario de 19 años era el principal sospechoso del crimen de González Lucena. Todas las evidencias apuntaban a él como actor del hecho. La última pista que acabó por confirmar la teoría de los investigadores fue el hallazgo del teléfono celular de la víctima fatal en poder del muchacho, aparato que pasó a ser la pieza fundamental en la investigación y la evidencia más contundente de su vínculo con el homicidio. La ubicación de las celdas de su celular lo colocaron en el mismo sitio del homicidio confirmándose que estuvo en compañía de la víctima el día del asesinato. Juan Carlos no negó el hecho. Por el contrario, asumió la autoría pero justificando que cometió el asesinato para salvar su propia vida. Él dijo que actuó en defensa propia. Él se quiso propasar y no era así. Por más de que antes tuvimos algo, nada, ya no me interesa. Después de la detención de Juan Carlos Barreto, él fue llevado al Departamento de Investigaciones. De aquel entonces, hecho por la policía en los primeros trabajos, la madre aportó muchísimo para poder establecer la responsabilidad del autor o dar al menos la presunción de que su hijo pudo haber estado involucrado en el asesinato. Con el joven puesto a disposición del Ministerio Público, los medios de prensa aprovechamos esa oportunidad para acercarnos a él e intentar saber su verdad antes de que esto tome esa polarización de la investigación donde muchas veces personas así son sometidas ya a los regímenes de la ley y generalmente optan por guardar silencio. Era imperiosa la necesidad de saber qué fue lo que ocurrió en ese momento. Teníamos, claro, las mismas hipótesis que la policía porque generalmente siempre las primeras sospechas vienen de los investigadores. Para nosotros, para todos en aquella oportunidad, era tan simple como o era una venganza o se trató de un asesino que era conocido y mucho por la víctima, por el que fue asesinado. Pero realmente, ¿qué motivó los tres disparos? ¿Qué fue lo que genera finalmente la muerte de este hombre, de este contador de 40 años? Una relación que en aquel momento, los detalles que nos daban, hablaban de al menos seis salidas juntos. Es decir, se conocían, sabían ya uno del otro al menos en algo y esa era una oportunidad más de haber salido. ¿Qué fue lo que ocurrió en el momento previo? Era una gran incógnita que en aquel momento pesaba y uno lo notaba, Juan Carlos, bastante nervioso, pero también, de cierta forma, ido en un mundo que quizás no era el de nosotros en aquel momento. Tal vez concentrado en lo que había ocurrido, pensando en aquel instante donde ocurrieron las tres detonaciones, los tres disparos, o por qué no, pensando bien qué iba a decir. Pero lo escuchamos. A él lo escuchamos y sus primeras palabras apuntaban a una legítima defensa. Habrían discutido, la situación subió de tono, subió de aquello que parecía tranquilo. Él se negó a algo que le había propuesto la víctima y finalmente reaccionó solo defendiéndose. El arma no era suya, el arma era del contador. Con su propia arma. El tubo de la pistola apuntaba directamente a su rostro. Juan Carlos Barreto dijo a los policías de investigación de delitos que incluso el fallecido llegó a introducirle el arma en la boca. La lucha por su vida lo llevó a forcejear por el arma contra quien era su amigo. Cuando logró sacarle, dejó escapar tres impactos de bala al cuerpo de Nelson Alcides. Y nos peleamos porque él agarró eso. Agarró el arma. Evidentemente no se agarró y sacó. Me caí todito y salté por él. Pero ya disparaste dos veces. Es más, inclusive, nosotros nos quedamos acá en la calle y acá ha pasado un vehículo. Y él, como él tenía el arma, él agarró, me puso acá y me tapó la boca. Yo si quería podía patear el vidrio para que el vehículo se iba a dar cuenta y pasaba un vehículo. Cuando forcejeamos fue el primero. ¿En la primera vez? Sí. El homicida detalló, supuestamente, que el primer disparo se dio durante el forcejeo, momento en que la bala se escapó del tambor y fue a parar en el abdomen de la víctima fatal. La desesperación lo obligó a actuar de forma hasta irracional, provocando que dos balas más se escapen del tambor de aquel arma. ¿Por qué dos disparos? Porque se movía y me... No, no era el primero. ¿El primero fue en la parada? No, el primero fue accidental. ¿En el automóvil? ¿Qué teníamos? Porque casi se fue por mi cara también. ¿Y el segundo sí? Pues ya que me se movía y le volviste a disparar. No sabía qué hacerlo. Lo único que se me ocurrió fue eso. El estudiante decidió huir del lugar antes que alguien pudiera verlo, aprovechando la oscuridad en que aún se desarrollaba la madrugada. Corrió desde ahí hasta su domicilio, situado a pocas cuadras de la escena del crimen. Mencionó que en el trayecto a su vivienda colgó el arma homicida en una bolsa de basura y continuó rumbo a su casa, donde se cambió y descansó. El asesino lamentó lo sucedido y dijo estar arrepentido. Relató que intentó contarle a un amigo sobre lo ocurrido, pero que evitó revelar su secreto. Finalmente pidió ayuda legal debido a que le esperaba un proceso por homicidio doloso, figura por lo cual lo imputó la fiscal del caso, Gladys González. Juan Carlos estaba visiblemente afectado en aquel momento por una mezcla de emociones, a lo mejor. Se lo veía llorando en todo momento. Prácticamente la entrevista, a los pocos minutos, comenzó a quebrarse en un llanto que intentaba denotar su arrepentimiento. De hecho que lo dijo, en reiteradas ocasiones dijo que estaba muy arrepentido de lo que dijo, que en aquel entonces o en aquel momento él sintió que era su vida o la de la otra persona o a la inversa. Tenía que decidir en ese momento si el arma finalmente se percutía contra él o él direccionaba el cañón hacia el otro, hacia el contador. Todo lo que él cuenta en esta parte de la historia habla de una situación de intentar ser subyugado u obligado a hacer algo que él no quería. Habla de una situación de abuso, ¿por qué no? Era eso, era abuso. Siguiendo siempre sus declaraciones. Le metió el tubo cañón del arma en la boca y Juan Carlos Barreto evidentemente se resistió. Cuando ocurre eso, por el temor que tenía a que percuta el arma dentro de su boca, decide sacarlo de encima y comienza esa pelea. Por eso es que en el habitáculo del vehículo se encontraron cosas que quizás no tendría que estar en el suelo o en el plan de la camioneta. daban la idea de que ese lugar fue un escenario de una pelea previa a los disparos. Y después, la detonación del arma, uno puede entender perfectamente como parte de una excitación emotiva, parte de una exaltación de todo el instinto de sobrevivencia que uno tiene incorporado como ser humano, como cualquier otro ser humano, y pudiera explicar. Quiero decirle que todo lo que él nos decía en aquel entonces tenía mucho sentido. Gozaba de un sentido común muy fuerte. Y no había forma de no sentir empatía en sus declaraciones. En esta segunda parte de la entrevista de aquel entonces, de aquel 2002, él recuerda esos momentos de pelea. Él intentó salirse, pero finalmente el arma se percutió y en tres ocasiones. Dijo que se defendió. Tres disparos recibió Nelson Alcides González Lucena. Los tres impactos fueron de forma accidental. Según dijo en una entrevista con los diferentes medios de comunicación, Juan Carlos Barreto, una vez detenido, el joven de 19 años, aseguró que actuó en defensa propia y se mostró arrepentido de lo sucedido. Barreto contó todos los detalles de su relación con el fallecido, que se había iniciado a través de las redes sociales. Relató que habían quedado de encontrarse en la víspera del asesinato. Dijo que el fallecido lo invitó a dar algunas vueltas, pero que repentinamente cambió el rumbo hacia una zona de moteles, situación que lo incomodó. Lo primero que hizo fue irse hacia la zona de los reservados. ¿O te molestaste por eso? Sí. Le dije, la idea no era eso, la idea era irnos a hablar porque hace mucho uno nos veíamos y él me dijo, no, tranquilo, acá no vamos a comer algo y vamos a estar más tranquilos. ¿Y después entraron en el reservado o no? Sí. ¿Y tuvieron... No, no, no. ¿Nada? ¿Comieron o más algo? No, no, ni eso, porque no, asqueroso era el lugar. Reclamó a González Lucena la situación instante en el cual el contador se molestó e inició una acalorada discusión, situación que obligó a Nelson a alejarse de la zona de moteles y trasladar a su compañero hacia su domicilio. Estuvimos ahí, vimos la tela, hablábamos, me contaba sobre sus cosas, cómo andaba, que nunca más apareció porque tenía mucho trabajo y estaba con el tema de su hija y cosas así. ¿Cuánto tiempo tuvieron juntos de manera ocasional? Cinco, seis veces. En el camino, la discusión se fue tornando cada vez más tensa y en un momento dado, Barreto dijo que intentó bajar de la camioneta, pero Lucena bloqueó las puertas con el comando central intentando evitar que se escape. Y yo iba a salir y él agarró y trancó el vehículo. Después de agarrarme me dijo que si yo si yo me bajaba que me iba a prender un tiro y ahí me apuntó y nada, yo pensé en patear y todo el parabriso para que el vehículo se dé cuenta y soñó el ruido con el arma que no sé cómo se dice la mierda esa que hace ruido y nada, ahí hizo el ruido y ahí me cae y yo ahí le salte y le agarré la mano él me agarró también y forse quedamos hasta lo último después yo agarré y puse bien el gatillo. En medio de la desesperación contó que asesinó a la víctima sin querer. En el año 2012 en noviembre en la primera semana un asesinato tuvo lugar en una calle en un en un paraje de la ciudad de La Maré el vehículo donde ocurrió todo la escena del crimen en aquella oportunidad tenía a un hombre muerto en su interior tres disparos los tres disparos con orificio de entrada y salida esos orificios denotaban un disparo a corta distancia hecha por un revólver de calibre 22 había un desorden bastante puntual dentro del habitáculo del vehículo que denotaba unas primeras hipótesis para la policía decían en aquel entonces los investigadores cercando alrededor de la camioneta que se pudo haber tratado de una venganza por algo que salió mal es que la víctima era contador y quizás eso pudo haberlo llevado a un maltrato o a un mal negocio o a una mala relación con gente que era peligrosa pero estaba la otra hipótesis y que era o se trataba de un asesino que conocía a la víctima o se conocían entre ambos eso se confirmaría con el testimonio de una mujer la madre del asesino que reconoce el cuerpo de la víctima como la pareja de su hijo un joven de 19 años estudiante en aquel entonces Juan Carlos Juan Carlos fue detenido una semana después por la policía y termina confesando ante los medios de comunicación ante la prensa en aquel entonces por qué lo había hecho fue porque el contador abusó en ese momento de él y sintió que lo iba a matar reaccionó en defensa propia dijo Juan Carlos en aquel entonces y esto lo llevó finalmente a su detención acusación y una condena de qué se trató y cuánto tiempo finalmente un tribunal decidió encerrarlo vean el informe la condena cuatro años y seis meses de condena fue la pena impuesta por el tribunal de sentencia contra Juan Carlos Barreto el 17 de marzo del año 2015 dos años y cuatro meses después del asesinato los magistrados Dina Marchuk Santa Cruz presidenta del tribunal y los miembros Leticia de Gasperi y Julio César Granada consideraron la mínima pena al considerar que el muchacho habría actuado en defensa propia de acuerdo a lo revelado por la investigación en el fallo se impuso que la pena sea cumplida en la penitenciaría de varones de Asunción en Tacumbú la misma debía ser purgada en el año 2016 Juan Carlos en ese momento quedó detenido pasó a disposición del ministerio público y correrían años para finalmente llegar al juicio que encontró una condena una condena que él la compurgó pero esto la resolutiva de ello qué pasó con Juan Carlos después se lo vamos a contar a la vuelta de este segundo corte aquí en Escena del Crimen Llegamos así al final de un capítulo más de Escena del Crimen un capítulo que queda finalmente en la memoria del contador pero es porque nadie se digamos todos merecen ser recordados de alguna manera porque quizás creo yo que no había querido ese final no había querido morir en aquel entonces pero no es un dato menor la declaración de Juan Carlos en aquel entonces hoy día Juan Carlos continúa su vida normal el antecedente por homicidio ya no lo tiene y continúa en sus cosas haciendo sus actividades como un hombre que creemos que se reinsertó a la sociedad pese a toda la situación que había vivido en aquel entonces asumiendo el error que había cometido finalmente el Ministerio Público y el Tribunal entendió que aquella acción denostó una defensa un intento de defenderse pero la cantidad de disparos en parte le jugó en contra ponemos punto final a esto agradeciéndoles siempre por la presencia y recordándoles que ustedes pueden volver a ver este capítulo los días domingos siempre en nuestro grado habitual por supuesto los días martes y en nuestro canal de Unicanal van a encontrar este y otros capítulos de escena del crimen hasta un próximo capítulo adiós